Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado. Mensaje del Papa Francisco Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano. Es sorprendente, sin más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!